Estás escuchando DJ Noon Radio, música latina y algo más, transmitiendo desde la República de Panamá para el mundo. Son las 12 del mediodía, hora de la República de Panamá. En este momento, DJ Noon Radio se conecta con RPTV de Colombia y su flash informático. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora del día. Hoy es miércoles. Comenzamos. El que quiere, puede. Esta frase define la historia de superación que les traemos la Isbali. Alexander Beltrán cargó bultos en una plaza de mercado durante 14 años, pero sabía que había más para él. Por eso arrancó su empresa en el madrugón de El Gran San. Me gustó lo que hacía en el momento y no tenía que matarme tanto porque siempre estar debajo de un bulto tantos años es muy cansón. Era muy pesado, pero dije, no, esto es como lo mío y voy a meterle la ficha a esto y ahí voy y ahí le hice. Y siempre, cada día que pasa, siempre trato de hacer algo mejor, meterle más la ficha a lo que hemos construido. Una máquina y el apoyo de su familia fue todo lo que este confeccionista colombiano necesitó para crear una empresa que hoy día genera 10 empleos directos y fabrica miles de leggings mensuales. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Más información en www.noticiasrptv.com Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.